Bueno, ahí estuvimos viendo el Mundial, ya se acerca, esto se realizará el 11 de junio, si no me equivoco, algo de fútbol vamos a verlo por la señal únicamente, pues, señal abierta, pero también van a estar siendo transmitidos por muchos canales de nuestro país, así que qué chévere, esperamos que en una próxima ocasión, pues, se dé el 2014 también, pues, no sé aproximadamente dónde será el próximo Mundial, creo que en Brasil, ¿no? Brasil 2014, estemos una vez más allá para hacer tri-mundio. Brasilistas, realmente nos merecemos, buenos partidos que han hecho los muchachos, creo que este domingo 16, amanecer creo a las 5 de la tarde, van a pasar el partido, que jugarán en Corea del Sur, nuestra selección también en Cuatrina, son partidos amistosos, pero importantes a la vez, porque nuestro director técnico está viendo ahí quiénes son los jugadores, pues, quiénes hacen mejor su fútbol dentro y fuera de la cancha. Bueno, y el abogado Jorge García Massini, notario primero del Cantón, Milagro, realiza reconocimientos de firmas, declaraciones, poderes, escrituras, divorcios, lo puedes encontrar en 5 de junio, entre Bolívar y Seminario, teléfono 271-561. Ya sabes, el abogado Jorge García Massini te espera para cualquier asesoramiento en cuanto a divorcios o lo que tú quieras. Bueno, yo además también quiero agradecer a Boutique Seducción, luce, déjate seducir, por supuesto, por el buen vestir y qué mejor que hacerlo en Boutique Seducción de la señora María Uxizoriano, dirección 5 de junio, entre Bolívar y Pedro Carbo, teléfono 2973-338. Y por supuesto, José Rogel tampoco puede hacerse esperar porque es nuestro asesor de imagen, ahí lo puedes encontrar en el Centro Comercial de la Milagreña, teléfono 2974-669, el celular 094-84-3697. Nos vamos ahora con otra siguiente nota, muy importante también, esto es apoyar a nuestro talento, talento milagreño y por ser nuestro, él está pues en este grupo lindo, que se puede decir pues ya está nacionalizándose, internacionalizándose también porque quieren ellos surgir y es que así debe ser, el grupo La Cuarta, donde es integrante nuestro amigo milagreño Palú Almeida. Vamos a ver qué nos dijo Palú en esta nueva entrevista, vamos a ver. Una magnífica presentación tuvieron los chicos del grupo La Cuarta en Montañita, donde fuimos testigos de la gran aceptación que tienen Juan Carlos Gallegos, Jean Piero Zunino y el milagreño Palú Almeida, quien nos contó algo de la nueva promoción que tendrán en el 2010. Palú Almeida, cuéntanos qué presentaciones tienes aquí en Montañita, además de Montañita, qué presentaciones nos más tienes. Bueno, ahora tenemos aquí en Montañita, la próxima semana tenemos en Guayaquil, regresamos para lo que es Manta después, es lo que tenemos ahorita en la agenda y para mayo tenemos un lanzamiento de un nuevo tema promocional que vamos a hacerlo en varias ciudades del país. ¿Y para cuándo nos tienes ya un disco? Bueno, para mayo, en realidad en mayo ya está listo el promocional que va a ser un tema que ya lo estamos terminando, tenemos el nuevo productor, estamos trabajando con un nuevo manager, el tema se llama Amor de Mayo y va a estar pronto con ustedes. ¿Y tienes proyectos de gira después del lanzamiento de ese disco? Por supuesto, tenemos ya listo todo lo que va a ser la gira de medios, lo que es radio, televisión, prensa escrita y también vamos a estar por Manta promocionando en Río Bamba, en Machala y en Guayaquil. Wow, pero y Milagro, ¿dónde se queda Milagro? Milagro está incluido dentro de lo que es Guayaquil. Como me lindas que es el primerito, pues por favor. No, no, sí, de ley también, Milagro está incluido dentro de lo que es Guayaquil, como estamos cerca entonces Milagro está ahí dentro de lo que es Guayaquil. Mándonos un saludito para Te Paso el Dato, Canal 3, Telemilagro. Para Te Paso el Dato, un abrazo y bien grande a todos los milagreños, yo como milagreño, un beso para todas esas chicas y que esperen Amor de Mayo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!